¿Sabes cuál es la diferencia entre la televisión digital de pago y la televisión digital abierta? Que la televisión digital abierta te permite disfrutar de los canales nacionales con mejor imagen, mejor sonido y mayor cobertura, completamente gratis. Para recibirla necesitas un convertidor de señal o un televisor con el estándar japonés brasileño. En ambos casos necesitarás conectar una antena. La televisión digital abierta y gratuita ha llegado. ¡Prepárate! ¡Prepárate!